En otras cosas, la comunidad de Stockton, escuche, está de fiesta, ya que ellos van a estrenar precisamente un campo de fútbol, sóccer. Así son instalaciones que también incluyen área de juegos y que serán para el uso de una escuela y de nuestra comunidad. Nuestro Elías Aguada se encuentra aquí con nosotros en los estudios con más información. Cuéntanos, Elías. ¿Qué tal? Sí, sí, que marca muy buenas tardes. Efectivamente, algo muy positivo, tanto para los estudiantes como para los jóvenes de dicha comunidad, poder compartir instalaciones deportivas. El proyecto incluye campo de fútbol con césped sintético, pista de asfalto para correr, canchas de baloncesto y de áreas de juegos. A la inauguración, como veíamos, asistieron funcionarios del distrito escolar, el alcalde de la ciudad y también miembros de los San Diego Loyal. Qué mejor que traerles el deporte que más nos gusta, el fútbol, aquí con esta cancha nueva, pero que no se quede atrás también una cancha de alta calidad de básquetbol, igual como un patio de juegos para que disfruten los niños durante el día escolar y las familias puedan venir también a disfrutarlo después de clases y en fines de semana. Yo no sé por qué me gustaba, pero me gustaba mucho el fútbol, porque era mi favorito, que primero yo jugué, pero necesitaba que jugaba otras cosas, pero en la escuela juego muchas veces sáquer. Y ahí está Francisco, uno de los primeros beneficiados con estas instalaciones deportivas. Recuerde, las canchas las podrán usar por la comunidad después de los horarios escolares, así que muy bien por los estudiantes de la escuela King Chávez y por los jóvenes de Logan Heights.